Nos encontramos en el triaje municipal de Nacaome, hoy vamos a conversar con el alcalde municipal porque se decía de que el triaje municipal estaba cerrado, pero nos hemos trasladado al lugar y nos hemos constatado de que está funcionando, señor alcalde. Muchas gracias Alex Mauricio y también fraternal saludo a todo el personal de HCH que se encuentra precisamente allá en los estudios centrales en nuestra capital de la república. Efectivamente debería de estar cerrado la unidad temporal triaje municipal estabilización COVID-19 por la falta de recursos que el gobierno central de la república no le ha adjudicado y no le ha asignado a las municipalidades que tenemos precisamente esta modalidad de prestación de servicios de atención para la prevención del COVID-19. Muy a pesar de que las municipalidades en mención ya hemos cumplido en tiempo y forma con la liquidación de fondos que exige muy especialmente la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización. Significa entonces de que todo aquello que se ha venido diciendo de que las municipalidades no eran beneficiarias o no se les hacía la asignación de los fondos de fuerza Honduras porque no habían liquidado. Eso no es más que un pretexto de la mentira permanente que le hacen saber a todo el pueblo de Honduras en relación a la falta de interés y a la desatención que tiene precisamente el gobierno para con la atención de la salud del pueblo de Honduras. Entonces aquí estamos únicamente diciéndole a todo el pueblo de Nacaome y a todo el pueblo de Honduras de que esta unidad temporal triaje municipal estabilización COVID-19 Nacaome está funcionando hasta este momento con recursos propios de nuestra municipalidad. en donde nosotros hemos tenido que sacrificar otros rubros, otros componentes para poder tener en funcionamiento este triaje que realmente se convierte en una vía de escape o una vía de alivio para aminorar la presión que se hace en el sistema formal de salud que tiene ya el Estado en los departamentos y en los municipios. Bien, muchas gracias al señor alcalde municipal, licenciado Víctor Manuel Flores. Hoy también nos encontramos con el doctor Elías Vázquez que también es el encargado de estar recibiendo los pacientes. ¿Cómo está la afluencia de pacientes que quizá están con sospechas de COVID-19 y que quizá vienen a recibir atención médica? En este momento pues la afluencia ha ido en aumento, la verdad. O sea, los pacientes prácticamente ya están presentando ya con síntomas moderados, leves y en este momento, gracias a Dios, no hemos tenido que estabilizar a ningún paciente. Pero en vista de que ha habido el aumento y que los pacientes ya están presentándose de manera no oportuna y además por la misma negligencia de las personas de no utilizar el uso de sus mascarillas ni ningún mecanismo de bioseguridad, se ha habido este repunte. También por lo de la jornada de la Semana Santa y también la jornada de la entrega de las identidades y también de las elecciones, esto ha venido también a aumentar lo que son las incidencias de los casos aquí en el departamento y también en el municipio. ¿Hoy cuántos pacientes han asistido a este triaje municipal? En este momento, hasta el momento tenemos atendidos cuatro pacientes, de los cuales gracias a ninguno ha salido positivo, pero en días anteriores hemos tenido hasta familias enteras en los cuales se han salido positivos para la enfermedad de COVID y por la misma jornada de Semana Santa. Correcto, desde el triaje municipal de Nacaome con estos datos importantes para toda la ciudadanía de nuestro país, con cámaras de Jordi García, Mauricio Matute para HCH, Televisión Digital, volvemos a los estudios. Bueno, muchas gracias, Mauricio Matute. Es la realidad, Ariela y Pati, de lo que está ocurriendo allá en la zona sur del país.